¡No permitamos que estos soldados se nos adelanten! ¡Rápido! ¡Ve al halcón! ¡No te preocupes! ¡Ya he pasado a apuros como este! ¡Vamos allá! ¡Mantente en guardia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! Esto no tiene muy buena pinta ¡Aquí vamos! ¡Dad la vuelta! ¡No es! ¡Toma! ¡Garga mía por mar! ¡Solibitamos refuerzos en nuestra posición! ¡Repito! ¡Solibitamos refuerzos! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Esto no me gusta! ¡Oh! ¡Eso ha debido de doler! ¡Los problemas nos han encontrado! ¡Nos han delatado! ¡Hay que irse! ¡No! ¡Conocí! ¡Los problemas nos han encontrado! ¡No! ¡Apunos los problemas nos han encontrado! ¡Los problemas nos han encontrado! ¡No! 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 No sé para quién trabajáis Pero que se retiren Tenemos intrusos enemigos Los esfuerzos por fin ¡Avancen! ¡Avancen! Que lo disfruten Están por todas partes Vale, esto no tiene muy buena pinta ¡Corre inmediatamente! ¿En serio? No te preocupes Ya he pasado a apuros como este ¡Vamos allá! ¡Esto no me gusta! Necesitamos refuerzos ¡Corremos peligro de ser aplastados! ¡Ahí vienen las tropas de relevo por fin! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos han delatado! ¡Hay que irse! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rápido! ¡Ve al halcón! ¡Nos han delatado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos allá! Están por todas partes ¡Vamos allá! ¡No vuelvas! ¡Cuidado, cuidado! Los problemas nos han encontrado Los problemas nos han encontrado No sé para quién trabajáis, pero que se retiren. No sé para quién trabajáis. Están por todas partes No sé para quién trabajáis Pero que se retiren ¡Rápido! ¡Ve al halcón! No te preocupes Ya he pasado a puros como este ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Al ataque! Los problemas nos han encontrado Nos han delatado ¡Hay que irse! ¡Esto no me gusta! ¡A formar, soldado! ¡Cuidado! Están por todas partes ¡No te preocupes! Ya he pasado a puros como este ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Destruyernos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos sufriendo una resistencia significativa! ¡El fiel refuerzo es inmediatamente! ¡Cortid! ¡No a los de sus objetivos! ¡Le abran fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Raqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Ahora hay tiempo! ¡Únete a nosotros! ¡Hotras y te salvarás! ¿Por qué se puede confiar? ¡Cuidado! 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 ¡Raqueadnos! ¡Dad la vuelta! Los problemas nos han encontrado ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Nos han delatado! ¡Hay que irse! ¡Vamos allá! ¡No sé para quién trabajáis! ¡Pero que se retiren! ¡Cuidado! ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Vamos allá! ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Cuidado! 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 ¡Franceadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Vamos allá! ¡Rápido! ¡Ve al halcón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Franqueadnos! ¡Dad la vuelta! ¡Esto no me gusta! Vale, esto no tiene muy buena pinta. Desde aquí arriba todo se ve diferente. Carga y a formar. ¡Vamos allá! ¡Viraneta! ¡Fraqueamos! ¡Dad la vuelta! ¡Los rebeldes están aquí! ¡Envíen refuerzos! ¡Por fin! ¡Fulmínenlos! ¡Nos han delatado! ¡Hay que irse! ¡Vamos allá! ¡Vale, ya está bien! ¡No te preocupes! ¡Ya he pasado a pulos como este! ¡Cuidado! 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 ¡Esto es para ti! ¡Rápido! ¡Ve al halcón! ¡Cuidado, hombre! ¿Te rindes? ¡Ah! Vale, esto no tiene muy buena pinta. ¡Esto no me gusta! ¡No sé para quién trabajáis, pero que se retiren! ¡Ah! Es culpa mía. Lo he hecho a drede. ¡Vamos! Esto no acabará bien para ti. Están por todas partes. Los problemas nos han encontrado. No sé para quién trabajáis, pero que se retiren. Rápido, ve al halcón. Vale, esto no tiene muy buena pinta. Esto no me gusta. ¿Qué crees que haces? Vámonos, vámonos. Están por todas partes. Mantente alerta. A formar. Atento. No veo nada con este casco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atento! Nos han delatado. Hay que irse. Los problemas nos han encontrado. ¿No te gusta esto? No te preocupes. Ya he pasado a apuros como este. Mira, podemos solucionar esto. Esto no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Márchate. Te lo advierto. Rápido, ve al halcón. Tente alerta. Eres el rebelde de los gatos. Nos han delatado. Hay que irse. Esto me da muy mala espina. Hola, Han. Te veo en plena acción. Como en los viejos tiempos. ¿Leya? ¿Cómo has...? Ellos tienen sus espías y nosotros los nuestros. ¿Verdad, tres peón? Con seguridad. ¿Qué te parece? ¡Pou! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hace falta algo más que la primera orden para tumbarme. Bonita chaqueta, por cierto. La resistencia ha revelado su base al acudir en ayuda de estos desgraciados. Ya tengo a uno. Y los demás están a mi alcance. Te dije que podías confiar. No desaprovecharé esto. Sonido de calles a alguien. ¡Gracias! Sonido de os함. Sonido de camino. Gracias.